La formación profesional en blanco y negro es cosa del pasado. Así lo demuestra la exposición Así éramos, así somos, sobre la evolución de la FP que acoge la Biblioteca Central. La muestra es parte de la programación de la Semana de la Formación Profesional, una colección de fotografías y equipamientos que refleja cómo la FP ha pasado de ser una opción formativa más a superar en alumnos a la universidad. El modelo que hemos elegido de formación profesional dual compartido implicando a las empresas y estimulando a los alumnos es el que tiene el éxito, es un diseño que nos hace referentes a nivel nacional. Este fue el objetivo del Congreso Formación Profesional Innovar para Crecer, que supuso el eje central de la Semana Cántabra dedicada a la formación profesional. Dos días de encuentro entre docentes y empresas en los que se entregaron los premios de formación profesional 2014, el Centro Integrado de Formación Profesional Nº 1 y el Colegio San Juan Bautista Lasalle, así como las empresas Testín Santanderina, Nesle y la Asociación Empresarial Gira, vieron reconocida su colaboración con la FP. Tenemos un 90% del personal que proviene de FP, un 60% que viene de centros cercanos a la fábrica y ha hecho prácticas con nosotros y es un pilar fundamental para la competitividad de la fábrica. Hemos conseguido recuperar actividades que no tenían ya tradición en Cantabria, que se estaban perdiendo, por ejemplo, la matricería y ajuste, que lamentablemente nos teníamos que ir al País Vasco a contratarles y que ahora mismo ya somos capaces de tener esos profesionales aquí en Cantabria. A las conferencias y mesas redondas de expertos le siguieron ocho talleres en los que se trabajaron aspectos como la inteligencia emocional, el liderazgo educativo o el aprendizaje abierto. Guillermo Dorrón Soro certificó que la formación profesional es la llave para un futuro diferente. La formación profesional al final es reflejo de la sociedad en la que está y ahí es muy importante transmitir a la sociedad la importancia y la prioridad que tiene la recuperación de la industria y dentro de esta recuperación el papel fundamental que tiene la formación profesional. Durante la semana de la formación profesional, los centros de FP abrieron sus puertas a la comunidad educativa y a las empresas. En esta serie de visitas guiadas se pudo observar cómo se trabaja en el día a día en los talleres y laboratorios de las distintas familias profesionales. Tienen que ir fundamentalmente, sin olvidar las implantaciones que haya que hacer porque sean necesarias, tiene que ir por la innovación y la calidad. A partir de ahora tenemos que poner el acento y el esfuerzo en soñar un poco, en ser creativos y en lograr un plan que estamos ya preparando que tendrá que ver con la innovación, la calidad y el emprendimiento. Durante toda la semana se celebró, además, un ciclo de películas y documentales de temática social y laboral en la Filmoteca Regional de Santander. Alumnado, profesorado, centros y empresas tienen en sus manos protagonizar un final feliz para la película de la formación profesional en Cantabria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!